mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy complaciendo a algunas suscriptores que por aquí voy a dejar sus capturas de la que me pidieron que hoy traerá vídeo de otoño voy a empezar con cocinas y creo que voy a traer uno en 4 o 5 vídeos de diferentes áreas de la casa para ustedes en especial a las personitas que me lo pidieron yo si estos vídeos con 50 20 10 vista voy a feliz porque es como les digo siempre yo hago estos vídeos con muchísimo amor con la intención de que usted le saque provecho porque muchas veces tenemos queremos ideas de cosas queremos cambiar variar y no tenemos esta idea bueno esa es mi intención yo hago estos vídeos con la intención de que usted lo disfrute y si no le gusta por ejemplo en el comentario si les gusta también déjenmelo en los comentarios miren ustedes están teniendo problemas van a tener problemas conmigo usted sabe cuál es su deber su deber es dejar comentarios dejar like porque eso es lo que me ayuda a que youtube me recomienden miren aquí en esta ocasión traje una variedad de colores me encantan estos colores para este otoño hay mucho color así como que apagadito pero le voy a ser sincera yo soy de la que me gusta lo vivo colores vivo vibrante todo esto a mí me gusta no me encanta también tengo para decirle que hubieron muchísimas ideas pero muchas de estas tienen como que está calabazas como que diabólica puede decirse no me gusta a mí no me gusta el halloween pero es una decisión personal cada quien con sus gustos verdad eso es mi gusto si a usted le gusta pues por ahí del año pasado hay unos videitos que quizás le pueden servir pero yo en lo particular fue como le dije en ese vídeo no soy de este tipo de vídeo de halloween porque no comparto esa creencia ya que como les digo soy dominicana no sé bien sobre esta esta práctica de decoración de halloween nada de esto tampoco sobre el otoño nosotros no tenemos otoño en república dominicana hay dos puede decirse estaciones que es primavera en la parte de como del invierno tenemos una primavera y luego verano verano durante nueve meses es un verano intenso durante cuatro o cinco meses del año luego un verano menos agresivo pero verano yo vivo en una isla o media isla república dominicana que el otro sabe verdad si usted no conoce esta media isla lo invito a venir aquí y disfrutar claro es el país más hermoso tiene unas bellas playas o hermosas playas que usted si le gusta coger como que calorcito pues lo invito para acá para que coja calorcito y colorcito porque aquí se coge color yo estuve en la playa la semana pasada y les cuento que viene doradita porque yo no soy oscura así 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 así